Haciendo un balance con las cosas positivas y también con las cosas negativas de 8 años, 9 años de gestión frente a Amplista, pero ante todo para generar ese diálogo con la ciudadanía que es importantísimo, permanente, y también para escuchar y ver, ¿no? Porque no solo venir de la soberbia a decir que está todo bien, es bueno tener oídos grandes y ojos grandes. La soberbia más para una fuerza política que quiere cambiar en serio este país y en forma positiva, la soberbia sería una muy mala consejera. Así que venimos desde eso, de defender lo que entendemos que es correcto, conversar y tratar de identificar las cosas que están mal para cambiarlas. ¿Cuáles son las cosas que están peor en Uruguay? Empecemos por lo positivo, primero. Yo creo que el objetivo fundamental de cambiar la matriz productiva del país, o sea, diversificar, porque no es cambiar, o sea, yo siempre digo, hay que seguir produciendo carne, lana, árboles, oleaginosos, cereales, y cada vez mejor. Pero si hacemos solo eso, seguiremos siendo un país pobre. Un país que produce cosas que vale poco importa lo que vale mucho. Y en la era del conocimiento, cuando la riqueza de un país no son tanto sus recursos naturales, sino lo es mucho más el saber hacer el conocimiento de la gente, hay que apostar a hacer cosas más complejas, con más valor agregado y, sobre todo, más tecnología. Y ese es el camino que el Frente Amplio ha adoptado. Uno mira lo que es la participación de las exportaciones y la producción del Uruguay, de la industria automotriz, de la industria metalúrgica, de la industria farmacéutica, de la industria química, y dice, epa, ¿esto está pasando en Uruguay? Y no pasó porque cayó del cielo, ¿no? Aquella maldita frase, que la decía gente que no quería hacer mal, pero hizo mucho daño al país, que era que el mercado resuelve todo, no es así. Ningún país del mundo se desarrolló, sino que tiene un Estado que participó activamente ayudando al desarrollo, gracias a las políticas del Estado, me tocó empezar muchas a mí como Ministro de Industria, pero lo sigue Roberto y es todo el gobierno detrás de eso, hoy se está diversificando la matriz productiva, de a poco, se requiere gente de conocimiento, que muchas se fue del país cuando los gobiernos neoliberales que nos antecedieron, pero bueno, de a poquito se va construyendo. Y el otro eje sustancial, creo que es la igualdad, o sea, no se construye un país de riqueza, sino hay un nivel de igualdad social muy importante, que creo que también, no exento de errores, se está avanzando. Es cierto, hubo que haber un shock, hubo que a gente que llevaba cuatro generaciones muerta de hambre, sin acceso a la salud, viviendo una pobreza extrema, había que dar una solución rápida, y soluciones rápidas, como fue el plan de emergencia, tal vez hubo un 5 o 10% de gente que no le correspondía, o gente que usó mal, o gente que no mandaba los gurises como contrapartida a la escuela, que son cosas que se iban solucionando. Pero bueno, lo importante era dar el golpe, y aprender a que en la solidaridad humana no puede existir una sociedad de desarrollo si no existe solidaridad. Y son esos errores que uno se va corrigiendo. En la salud lo mismo, lo sustancial, hoy hay 600.000 uruguayos que tienen cobertura de salud que no tenían. Hay problemas en algunos centros de salud del interior y en Montevideo, sobre todo en el interior, en algunos lugares puntuales las hay. ¿Hay que mejorar la gestión? Hay que mejorar la gestión. Pero lo importante es que hoy tenemos un marco de salud para todo el mundo, que es orgullo del país.